En noveno lugar, el sistema de protección social a través de las misiones y el carnet de la patria. Y en décimo lugar, he agregado, el plan de ahorro nacional. Ahorrar. Por ejemplo, los aguinaldos de este año van a ser sustanciosos. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta a ustedes? Cuando hablé de viaje, aplaudieron. Cuando hablo de aguinaldo... Pero yo no quiero que se lo gasten todos. Lo que quiero es un plan de ahorro, seguro, estable. Y yo tengo un plan que voy a empezar a activar, a lanzar y a activar desde esta semana. Esta semana tenemos la activación de varios planes. El plan de producción, crecimiento nacional, lo vamos a activar el martes. Reimpulso de la agenda económica bolivariana en algunos motores claves para producir el alimento, los fármacos, la ropa, los zapatos, lo que necesita nuestro pueblo. Estímulo de la producción, inversión, facilidades a los procesos productivos de la industria venezolana. Y también esta semana voy a empezar a activar un conjunto de elementos que quise traer hoy. Porque ustedes son la vanguardia de la vanguardia. Para que ustedes vean parte de esos elementos. Va a haber un plan de ahorro en Petro. Pero ha llegado la hora de la recuperación económica. Ha llegado la hora del plan de ahorro en oro. Vamos a ahorrar en oro. Y tengo dos modalidades de ahorro en oro. ¡Atención! Y estas modalidades van a estar de libre acceso en Bolívar Soberano. Compra en Bolívar Soberano. De sus certificados ante la banca pública y el Banco Central de los lingotes en oro. Que he elaborado para los pensionados, las pensionadas, los trabajadores, las cajas de ahorro, las amas de casa, la clase media, los empresarios. Y ya estoy preparado. Tengo varias miles de piezas. Van a llegar a millones de piezas en oro. Para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el Plan de Ahorro Nacional. El lingote de 1.5 gramos de oro. Y el lingote de 2.5 gramos de oro. ¡Y así arrancamos el Plan de Ahorro! ¡Y así arrancamos el Plan de Ahorro! El lingotico lindo de 1.5 va a costar 3.780 bolívares para el Plan de Ahorro de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Va a haber un plan especial, se lo vamos a presentar a las cajas de ahorro. Bueno, y a todos los venezolanos. Te puede ahorrar en oro. El oro es oro, compadre. Pasa el tiempo y el oro está ahí. Y el oro es del pueblo. Y el segundo lingote, lingotico, le digo yo, que es bonito. 2.5 gramos de oro. Lo voy a colocar en 6.300 bolívares para que ustedes ahorren en oro. Y tengan su lingotico en oro. Un plan de ahorro serio, sólido, bien sustentado, con base al oro. Diosdado, ¿qué te parece a ti con la sabiduría popular y tu ingenio que utilizas siempre en los mazazos? ¿Qué te parece un plan de ahorro en oro como el que estoy presentado? Bueno, presidente, lo primero es que garantiza la estabilidad del ahorro, ¿no? La persona, muchos venezolanos y venezolanas tenían hace un año un dinero en el banco y la especulación y toda la guerra económica que sobre nuestro pueblo se ejecutó. Ese dinero se despreció absolutamente. Y en la medida que usted lo tenga en un lingotico, pase lo que pase, ese lingotico seguirá pesando 1.5 gramos, seguirá pesando 2.5 gramos, y usted seguirá teniendo la cantidad de dinero que usted ahorró en su momento y si el oro sube de precio, su ahorro se va a incrementar. Solo porque el oro suba de precio. Tiene cara el ministro de Economía. Mira la cara que puso esto. Perdón, presidente. Además, solo quiero agregar que se democratiza el tema del oro. Se democratiza el tema del oro. Cualquier venezolano o cualquier venezolana va a tener acceso a ahorrar en oro. Simplemente, sí, sí ahorra lo que es sueldo, lo que es los bonos que se van a seguir pagando. Guarda su platica que el que guarda siempre tiene. Ese es el comentario que yo quería, ¿viste? De sabiduría. Todo esto yo lo hago, déjenme decirle, compañeras, compañeros, lo hago con mucho amor, con mucha fe, con mucha esperanza. Porque tengo fe y tengo esperanza en Venezuela. Quiero a Venezuela. Y creo que con el amor vamos a hacer a nuestra Venezuela una Venezuela grande, estable, en paz, libre, soberana, bella. Esa es la Venezuela nuestra, ¿vale? Bella, 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 bella. Y tenemos que unirnos. A la gente que no me quiere yo le digo, bueno, ojalá algún día me quieran o nos quieran. Ojalá algún día me quieran o nos quieran. Pero no importa que no me quieran. Vengan a comprar su lingotico. Su lingotico la espera. En ahorro certificado. En Bolívares. No le estoy pidiendo dólares. En Bolívares. Porque es el oro de Guayana. Es el oro del pueblo para el plan de ahorro nacional. Ya lo voy a explicar esta semana. Estamos preparados, ¿verdad, Tarek? Estas son ideas que han surgido del equipo económico. Yo quiero agradecer muy encarecidamente a Tarek El-Aizami por todo lo que me está ayudando en la economía. A Wilmar Castro Soteldo. A Simón Serpa. Y a todo el equipo económico. A Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela. A la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que en medio de todas las tareas nacionales está metida en la economía. Quiero agradecerlo. Sin equipo sería imposible. Y quiero agradecer a ustedes, compañeros de los equipos internacionales. No, digo los nombres porque los persiguen en el mundo. A ustedes que han venido de Sudamérica, de América del Norte, de Europa, del Caribe y del mundo a ayudarnos. De Asia. Gracias por la ayuda que nos están dando en el campo internacional y mundial. Compres un lingotico.